¿Qué es el problema de las casas hídricas? ¿Qué es el problema de las casas hídricas? Es muy importante mencionar que aún estamos en déficit y que por lo tanto un año de precipitación normal no es suficiente para recuperar todo el desbalance que hay. Para esto también se requieren medidas de gestión, por ejemplo, mejorar el control de extracciones o usos de agua y por supuesto más años de precipitaciones normales.